Ayer, frente a la angustia de la situación de Horacio González, se atravesaron en mis distintas reflexiones acerca de cuál es el rol, no sólo en carta abierta, que lo ha explicado muy bien Ricardo Fortu, sino en el país. Creo que Horacio González, en la explicación, en su cierre de la mesa del viernes del foro, ha estructurado la necesidad de rescatar en estos pensamientos divergentes que expresaron los representantes de las iglesias, de la iglesia católica, la corriente, digamos, que arranca, ilustrada, que arranca con Moreno y él lo continúa con John William Cook. Creo que, en ese sentido, Horacio, digamos, representa una culminación de esa corriente y creo que también incluye otros aspectos que hacían a lo que García Linera y la compañera Gabriela Montaño, de Bolivia, muy claramente y muy dulcemente explicó cómo es la relación entre el Estado y la autonomía, la construcción conjunta de la democracia y la revolución, explicó cómo el cambio de constitución era revolucionario, además de la nacionalización de los cielos valvuros, y la movilización de los pueblos originarios. En el caso de Moreno, digamos, esa explicitación de la autonomía lo ha representado Artigas. Artigas fue realmente el primero, el primer representante de la emancipación y la igualdad. Lamentablemente, en la explicitación del foro, Artigas no figuró. Creo que, en ese sentido, deberíamos, digamos, explicitar que junto con Moreno, que le daba un rol, Moreno era la explicitación de una forma de un Estado, y Artigas, que era la autonomía. Esta explicitación también ocurre con el peronismo. El peronismo, junto con John William Cook, actúa la resistencia a la juventud, quizás la expresión más clara ha sido de Mario Cadre, un hombre generoso como Horacio González. Así que, en esta mirada del Estado y la autonomía y las corrientes, creo que Horacio tiene un rol de culminación y, obviamente, explicitaba ayer una angustia muy grande, a ver si lo perdíamos. Nada más. Gracias. Otra cosa. La gente del foro explicitó, en especial, Constanza, que es la senadora del Frente Amplio de Uruguay, la posibilidad de constituir carta abierta en Montevideo, o un movimiento similar. Creo que es una idea interesante, creo que deberíamos charlarla en el sentido de poder explicitar debates similares en nuestras capitales de América Latina. Gracias. Gracias. René.